Me encanta sacar a la gente de su zona de confort y que aporte sus opiniones. Sobre todo, si son más junior, como que les cuesta también a veces expresar sus opiniones o los aportes porque piensan que carecen de valor, pero lo que tienes que vértelo es a ti misma o a ti mismo que vales para esto, nos va a ayudar, nos va a dar ese aporte para decir cómo enfocar en situaciones o para ver algo que no habíamos visto. Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Garage Code Talks en el que estamos charlando como siempre con amigas y amigos y estamos haciendo una pequeña introducción sobre experiencias en el mundo de la tecnología, experiencias relacionadas con el desarrollo, con la creación de producto, con la experiencia de usuario, etcétera, etcétera y todas estas palabrejas raras que normalmente solemos decir cuando estamos metidos en este mundillo. Y hoy tenemos como súper mega invitada a Ana Amaro que nos va a contar cositas de su experiencia profesional durante todos estos años. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Muy bien, Mario. Todo muy bien. ¿Qué tal todos? Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de temas de adaptabilidad y flexibilidad que entiendo que durante tu etapa profesional en algunas ocasiones te has tenido que adaptar a equipos de trabajo, o has tenido que adaptarte a proyectos, o has tenido que adaptarte a diferentes problemas, entiendo, ¿no? Exacto. Sí, a ver, me he adaptado varias veces en equipos. Entre ellos, pues eso, el técnico de soporte, que ahí es mi primer trabajo. Entonces, es conocer un poco el entorno, los usuarios y demás. Y luego los otros dos, el de sistemas también, es un poco entender otras diferentes áreas, estar muy ligada con QA, con desarrollo y demás. Y, en último, pues adaptarme a temas de marketing, sobre todo. Era muy pesada la gente de desarrollo cuando trabajabas en sistemas, estaban dando mucho la murga. No, a ver, por lo general es, se me ha caído esto o no puedo subir a producción, pero eran detallitos. No, la verdad es que sí. Vale, pero buenas, decimos buenas palabras. Vale, sí, vale, vale. Luego lo hablamos, si quieres. Bueno, está guay, al final el saber adaptarte y eso, pues tener esa capacidad para poder moverte de un equipo a otro, supongo que te dará confianza también para saber que igual en un futuro puedes seguir dando saltos a otro tipo de disciplinas, ¿no? Sí, o sea, a ver, a día de hoy ya tengo esa confianza y esa adaptabilidad de decir, vale, como siempre, los primeros días vamos a estar todos nerviosos y nerviosas, porque es evidente que los primeros días es como el onboarding, donde voy y a donde va, que es normal, pero sí que es verdad que voy con menos miedo, no como los primeros labios. Claro, o sea, no has tenido, porque yo, por ejemplo, me he cruzado con mucha gente, pues trabajando en consultoría, por ejemplo, que igual lleva 30 años, yo qué sé, programando en COBOL y me dice, no, es que, claro, si me salgo del COBOL al mundo, yo qué sé, de JavaScript, desarrollo web, me tiembla todo porque voy a ser incapaz, ¿no te ha pasado eso de momento? No, o sea, sí que es verdad que cuando pasé a la parte de front, sí que me pasó, o sea, decir... Es un rollo, sí. Madre mía, o sea, hablando de sistemas, para mí front era como todo lo contrario a lo había visto, claro. Claro. El SPAC, para mí, y pasar a front fue como, uy, pero ahora tengo unos stocks de diseño increíbles, de maquitación, claro, normal, normal, bueno, y esto cómo lo cojo, ¿sabes? Madre mía, sí. Es que el mundo del color se puede volver muy complicado a veces, es decir, pero cómo está esta amalgama de colores arcoíris que se plantea ante mí, sí, sí, una locura. Mira, ¿cómo consigues en tu día a día mantenerte actualizada, pues en el tema de las últimas tendencias, tecnologías, nuevas herramientas que van apareciendo poco a poco? Vale, pues en la parte de temas de desarrollo y demás, utilizando Daily Dev, que es una web en la que ponen un montón de noticias, recursos, o sea, está muy chula porque es que es fácil de autorizarse. Luego también por creadores de contenido, o sea, compañeros y compañeras que exponen en redes un montón de contenido. Y también por blogs, newsletters, servidores de Discord y luego en eventos. En eventos de tecnología se aprende muchísimo. ¿Hasta dónde llega el hecho de agobiarse o mantienes un filtro por el hecho de tener tanta cantidad de información que te llega diariamente en muchas ocasiones? Porque hay newsletters diarias de cosas que te llegan todos los días. Sí, a ver, ¿por qué filtro? Es decir, filtro en el sentido de cuál me interesa leer, cuál no, o cuánto tiempo tengo. Porque a veces hay días que no me da tiempo a leer alguna newsletter, que a veces lo tengo como el semanal, en plan, pues venga, este día, si tienes un ratito, pues te lees esta parte, lo que me interesa. Pero en lo demás, el filtro que hago es, vale, en Discord, estoy en un servidor en concreto, que la verdad es que siempre ponen recursos cada dos por tres, entonces filtro lo que me interesa, en creación de contenido de compañeros y compañeras, pues lo que me salta, creo que es interesante. Y claro, luego está la creación de contenido que hacemos por garaje, que esas otras, que ahí también es como, vamos a ganar todos estos hilos, o estos videos de cocktails, por lo menos. Claro, entiendo que también, al final, la forma de consumir contenido ha cambiado mucho durante estos años. Es decir, quizá la forma tradicional de ver televisión, de sentarme a ver una serie que echan los miércoles a las 10 de la noche, ya para ti igual ha cambiado un poco, también orientándolo un poquito quizá a tu formación y a tus gustos ahora en el mundo de la tecnología, ¿no? Claro, o sea, la parte, antes teníamos YouTube, para toda la creación de contenido y demás, todo, divulgaban todo por ahí, o divulgáis todo por ahí, porque eso sí, creo que es una plataforma que pase el tiempo o lo que sea, va a seguir ahí. Otras a lo mejor pueden hacer RIP, pero de momento YouTube creo que es un buen sitio para este tipo de cosas. No sé, creo que ahí es que es el filtro, o sea, yo a día de hoy es raro que no me haya agobiado, después de estar en tantas cosas a la vez, es como, claro, a mí me dicen, ¿cómo es posible que puedas estar en tantas cosas a la vez? Y entonces, depende, si lo filtras o ves las cosas en diferido, también depende de lo que te interese en ese momento. Sí, hay que aprender a hacer lecturas diagonales, quedarte con cuatro palabras de cada newsletter, con eso vas a todos lados, si tú te sabes cuatro palabras, luego puedes hablar con cualquiera. Guay. Hablando un poquito de esto de la actividad, flexibilidad y tal, no sé si te habrás enfrentado a algún momento en el que se te haya asignado alguna tarea que estuviese un poco fuera de tu experiencia o de tu área de conocimiento, ¿cómo podemos afrontar este tipo de problemas o estas situaciones? Pues en este caso yo creo que preguntando, al final tienes que preguntar a tus compañeros y compañeras de equipo, si tienes alguna duda o no tienes tanto conocimiento de ese campo o de la herramienta en sí, pues creo que es necesario esa vía inicial, luego por tu cuenta si quieres investigas, en mi caso, pues yo que sí, que te hizo métricas y demás, pues métricas o Twitter Analytics, pues al principio yo decía, jolín, ¿esto por dónde lo cojo? Pero preguntando a lo mejor a mis compañeras, pues dices, ah, vale, tengo ya una visión y a día de hoy, pues me ha ayudado a entender X cosas. ¿Te has encontrado, porque esto ya ha salido en alguna charla, te has encontrado en alguna situación, en una reunión de equipo de trabajo, en alguna daily o lo que sea, en la que te hayas sentido coartada a la hora de expresar tus opiniones o a la hora de mostrar tus problemas o tus dificultades? Nada, cero. O sea, hasta el momento, que yo sepa, a ver, sí que es verdad que a lo mejor los primeros trabajos no tenías tanta, o decirlo... Sí, igual confianza, ¿no? De cara a... Sí, no confianza, pero que a lo mejor tu opinión no contaba tanto. Ya. O las opiniones de tu alrededor o, no sé, es que eran otros tiempos, vamos a decirlo así, yo creo que al final todo ha mejorado, ha potenciado la cultura también de trabajo y de empresa, ha ido cambiando, pero antes como que no se contemplaban tanto las opiniones o a lo mejor dabas tu opinión y como que se quedaba un poco en el olvido o no te hacían caso, básicamente, o, ya, haz esto y ya está, ¿sabes? O, haz, haz, ya está. Sí, quizá era una estructura un poquito más vertical en la que tenías al jefe por encima, el jefe decidía cosas, tú acatabas y a realizar más que algo un poquito más horizontal, que entiendo que es mucho más, ya no solo fomenta la creatividad, sino pues la unión en el grupo, la creación de tal, mucho más, mucho más cómodo. Me alegro también, ¿eh? Tengo que decirte que siempre hayas tenido esa libertad para poder, porque sí que hablábamos con gente y nos decían, no, mira, es que, por ejemplo, con Carmen Ansio, comentaba que ella por su propia personalidad, era una persona que, pues, que no se callaba, oye, que creía que ella, pues, si tenía que aportar algo, no tenía por qué estar silenciada por otros, yo qué sé, por otros perfiles o por otras cosas. Claro, que entiendo que es lo normal, al fin y al cabo, oye, si estamos todos remando hacia el mismo lado, en un mismo proyecto, en el mismo equipo, pues, todo lo que sea bien para ese equipo, pues, está guay. ¿Cómo manejas en este ámbito temas de requerimiento, necesidades del cliente? No sé si has tenido en algún proyecto, en algún equipo, la necesidad de trabajar directamente cara a cara con el cliente o con las personas, yo que sé, que paguen, podríamos decir, que pongan el dinero. A ver, con cliente, sí, o sea, he estado en clientes trabajando para consultoras y lo que trataba más cercano era con usuarios y usuarios, o sea, creo que es el trato más cercano que he tenido y los temas de técnico de soporte eran eso, te llamaban, te ibas a la incidencia al puesto y lo solventabas, pero es que, claro, ahí puedes tener 1.400 anécdotas de cuando ibas a ver a un usuario o usuaria, porque tienes 1.400, yo tengo 1.400, que a lo mejor era innecesario oír, por ejemplo. Ya, es muy típico temas de cables, que no he enchufado esto, que no le he dado el botón, que al rato no lo tengo enchufado, ya entiendo que ahí pasan muchísimas cosas. Pero más allá de eso, un trato directo, directo con el cliente siempre han sido, pues, managers y demás que he tenido, que han sido los que han interceptado un poco todas las situaciones, ¿no? Que pueda haber problemáticas o cara a la empresa, lo que sea, pero en mi caso no. Y a nivel tuyo, así profesional en tu día a día, ¿tienes alguna herramienta, grupos de herramientas o liturgia de trabajo que te ayude a organizarte un poquito tu día a día, aparte de la utilización de estas herramientas que nos has comentado? Para mí ha sido clave Notion. O sea, Notion creo que es un día de referencia para ordenarme, para organizar todo, estructurar el tema de los calendarios de educación de contenido. O sea, creo que es la mejor herramienta que me he tomado hasta ahora. O sea, que para mí me facilita el día a día. Sí, no es la primera vez que hablamos de Notion, como podrás entender en todas estas charlas. Creo que si no es la más nombrada, es una de las que se aproxima. Al final entiendo que se puede tener todo ahí. Calendarios, tareas, desarrollos, incluso documentación, todo ese tipo de cosas. Efectivamente. O sea, es que puedes tener absolutamente todo. Y ahora han metido el tema este de inteligencia artificial, que te genera también. Claro, ya. Está todo hecho. Sí, sí. Pero también yo creo que las herramientas de comunicación diaria que utilizamos, pues eso, Slack, Google Chat, o sea, todo lo que te puedas comunicar con tus compañeros también es una herramienta al final. Y es necesario. O sea, creo que son lo que día a día es lo que estoy trabajando ahora. Sí, hemos evolucionado bastante para bien, entiendo. Bueno, hablábamos o te comentaba un poco el tema de si alguna vez te habías sentido coartada a la hora de expresar tus opiniones, pero poniéndonos en el otro lado, ¿cómo puedes fomentar o cómo fomentas tú el hecho de que en tu equipo haya diferentes opiniones o se pueda hablar o no sé? El típico caso de, yo qué sé, que encuentras un compañero que ves que tiene potencial pero que le falta ese extra de empujón a la hora de comentar sus anotaciones o lo que te ha de comentar. Pues yo es que sé muy de animar a la gente y sacarle desde la zona de confort si puedo, ¿vale? En plan, cada vez que hago con alguien del equipo de desarrollo, oye, chicos y chicas, que hay este venta de tecnología, ¿por qué no os presentáis a un corporate papers? O yo qué sé, alguien tiene que decir algo. Si hace falta, yo les doy una mentoría. Una mentoría de enfocar esa charla, bajar un poco el tema, ayudarles a que ensayen la charla, la proyección de voz, cualquier cosita de estas, me encanta sacar a la gente de su zona de confort y que aporten sus opiniones. A mis compañeras siempre les animo, sobre todo si son gente, ya sabes, más junior, como que les cuesta también a veces expresar sus opiniones o los aportes porque piensan que carecen de valor o que no son importantes. Y ahí es cuando tienes que estar muy encima. O sea, a ver, yo estoy encima hasta cierto punto. Es como, vale, no tengo que llevarle la manito hasta ahí, ¿vale? Pero por eso te animo a que los pongas porque tú vales para esto y si vales para esto, o sea, yo porque lo veo desde fuera, pero lo que tienes que vértelo es a ti misma o a ti mismo que vales para esto. Entonces, si tú querías más, al igual que puede contar la mía o la de cualquiera del equipo y nos va a ayudar, nos va a dar ese aporte para decir cómo enfocar en qué situaciones o para ver algo que no habíamos visto y decir, mira qué guay. Sí, además, no sé si pensará lo mismo, pero yo entiendo que, y creo que es necesario, que en eventos, en charlas, etcétera, etcétera, esté representado todo el abanico de perfiles que se encuentran dentro del mundo de la tecnología. Es decir, al igual es tan valioso una charla que te puede dar un profesional junior como el que te puede dar un senior que lleva 30 años desarrollando una misma tecnología y al final, dentro de una, pues eso, le da como más, a las personas se van a sentir más cómodas, ¿no? Si van a un tipo de evento de este estilo. Sí, o sea, que creo que todos podemos aprender unos de otros, está claro. Y da igual, seas junior, senior, mid o quien seas, o de cualquier área. O sea, a mí me encanta aprender cosas de diseño, aunque no tenga tanta idea, pero me gusta la Portekirango o alguien de Cuba o alguien de otro ámbito de management o lo que sea para saber de qué va el tema, ¿sabes? Sí, creo que esas cosas es importante. Ya, hay que animar a la gente junior que empieza porque creo que todos tienen mucho que aportar por lo que hemos comentado muchas veces, el camino es muy duro y todo lo que sucede por ahí es digno de contar para animar a otras personas y lo que comentas, que puedan también, pues eso, compartir sus experiencias. Al final, creo que es importante, es importante para todos. A mí, por ejemplo, me ha pasado, no sé si te habría pasado, ir a una charla de un evento, entrar a esa charla creyendo que es de mi cosa y no enterarme de nada y salir diciendo, ¿pero qué ha contado esta persona? Y yo decir, ¿pero esto no era lo que yo me dedico día a día? Y digo, pero, por favor, que no me he enterado de nada, no sé si pasará habitualmente. A ver, yo es que filtro mucho las charlas. Ya, claro, es que a mí me habrá pasado que me he ido a lo loco. Pero sí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado cuando empecé con el tema de Front, que me fui a una charla más de TDD y dije, no entiendo. O sea, salí de allí diciendo, ¿sabes? Yo dije, bueno, algo de sistemas me suena a esto, pero está muy lejos, muy lejos. No, luego te tienes que meter en una charla de introducción a algo para volver a decir, vale, vale, ya estoy otra vez, estoy otra vez aquí, estoy otra vez, que a mí que es un contorno. Además, luego entiendo que, y también un poco hablando de la flexibilidad y tal, hay que adaptar un poco la comunicación que tenemos depende del público que tengamos, ¿no? No sé si eso lo has notado, el hecho de, tengo que cambiar mis palabras o tengo que hablar de otra manera dependiendo de con quién esté hablando. Claro, o sea, si es un público más junior o más mid o lo que sea, pues al final tienes que adaptar, o incluso gente que no viene de tecnología, es que tienes que adaptar eso en palabras que lo puedan meramente entender, porque es que si no la gente se te va, en plan, se te va, me refiero, dices tus trazos que se me van en el sentido de que no van a entender absolutamente nada. Entonces, es muy importante adecuar todo eso. No sé, a mí me gusta mucho ir a charlas de accesibilidad web, porque se apriete muchísimo y es un enfoque totalmente diferente, que dices tú, ostras, es que no había contemplado ni la mitad de cosas que hay aquí. Y ahora, yo, por ejemplo, en el tema de Twitter, ya estoy empezando a meter todo el texto alternativo, porque dices, ostras, es que no te he agarrado por antes en ello. Creo que es tan importante y además que si la adaptan de una manera que tú lo puedas entender, pues está muy guay, porque es como, jolín, vale, ahora ya veo esto mejor. Claro, ya hemos hablado en otras ocasiones, el hecho de intentar tener una inclusión, una diversidad, ya no solo en el tema de equipo, sino en la hora de desarrollar, en la hora de crear contenido, etcétera, etcétera, aunque solo sea porque una persona que esté viendo tu contenido o que esté yendo a una formación o que esté utilizando tu desarrollo se sienta un poco más cómoda y se sienta, digamos, que ese contenido también está hecho para ella y para él, creo que es básico, creo que es importante, ¿no? El hecho de por lo menos pensar en eso. Sí, a ver, yo es que soy 100%, a ver, temas de inclusión, diversidad, accesibilidad, es algo que hay que cambiar o que ya está cambiando, pero sí que hay mejoras, ¿no? Igual que los equipos, que hacen unos equipos más diversos, más accesibles, que sobre todo enfocar esa parte, lo he dicho, de accesibilidad en web no cuesta nada, o sea, que la gente de Front, que la gente de Back, pues se paren en eso, es importante, porque vas a ayudar a un montón de gente. O sea, yo, a ver, yo lo sé de primera mano, porque mi padre es Diego, yo lo puedo decir aquí perfectamente, y es el primero que demanda que cada vez que viene una web, dice, ostras, bueno, él ya obviamente se va a quejar con todas las webs del ministerio. O sea, las situaciones públicas, ¿sabes? Nos pasa a todos, sí, sí, imagino que tiene que ser, tiene que ser, vamos, como subir una montaña. Sí, sí. Pero que también es eso, que un GIF, una imagen, no la van a ver, es que eso tienes que interpretar de una manera que lo puedan entender. Y ahí está el tema del cambio y de mejora, al igual que los equipos diversos e inclusivos. Porque sí que es verdad que, a ver, en mi parte, pues se ha mostrado de más mujeres, pero hay muchas que todavía como que les cuesta pegar el salto a tecnología, porque dicen, Jolín, pero ¿qué puedo aportar yo? O sea, es que los miedos que tenemos nosotras son muchísimos. Entonces, es algo que poco a poco, pues nos vamos quitando o vamos ayudando a otras mujeres que se metan en el mundo de la promoción o de aquí, ¿no? Igual que la gente LGTB, que también somos un poco eternos olvidados en algunas cosas. Sí. O sea, que es que es importante. ¿Crees que se puede estar creando mucho talento para ir perdido? Pues eso, porque no tengas esas posibilidades o se te esté cerrando alguna puerta o algo de este estilo. Yo creo que depende mucho del tipo de empresa. O sea, hay empresas que sí que tienen una política y una cultura de diversidad e inclusión que te ayuda y te anima a estar trabajando ahí, ¿vale? O sea, no sé, yo es que, claro, te pongo el punto de vista de hace diez años o doce que no es el mismo que ahora. No, no, claro. O sea, si eras de la comunidad LGTB, a lo mejor sí que es verdad que, cuidado, ¿sabes? Que a lo mejor no tengas oportunidades o que es algo que, digo, ostras, que en mi parte también yo lo lucho y lo pongo también por redes. O sea, para la comunidad LGTB y lucho también por esos derechos de que tengamos todos esa inclusión dentro de las empresas. Y no sé, yo estoy súper bien y creo que, no sé, hay empresas en las que he estado que también he estado súper bien. Es que también depende, depende mucho de la empresa, de la cultura y cómo te lo enfoques, ¿sabes? Sobre todo esa transparencia que pueda tener la empresa. Sí, sí, sí. Importantísimo que te hagan sentir cómoda, que te hagan sentir partícipe, que te hagan sentir, oye, pues mira, es que esto, y lo hemos dicho muchas veces, pues yo que sé, que al final podemos aportar igual todos, además, por lo que decía, creo que mucho talento por ahí se puede quedar limitado por el hecho de tener algunas puertas cerradas y tal. Y lo que decías antes también, en el mundo del desarrollo web, por ejemplo, en todos los temas de accesibilidad, es que desarrollar bien ya es desarrollar accesible. O sea, que tampoco es un esfuerzo que digas, no, es que ahora hay que hacer unos presupuestazos gigantes para este tipo de cosas. Es lo natural en este caso. Bueno, creo que hemos tocado muchos temas. No sé si te ha quedado algo por ahí en el tintero en cuanto a temas de accesibilidad, flexibilidad. Nos hemos movido por muchos campos. No sé si hay algo que quieras decir ahí para finalizar esta charla. Pues yo creo que nada, pero de todas formas, esto último que hemos hablado sobre temas de inclusión y demás, si alguien de la comunidad LGTB quiere hablar conmigo y saber más del tema, o se encuentra en ese punto en el que dice, jolín, no sé a qué empresas puedo aplicar, que me traten bien, que no sé qué, o el dar ese salto que me escriban, que me escriban por redes o lo que sea. Y cosa, yo estaré encantada de resolver cualquier duda o de poder ayudarles. Como decimos siempre, es importante el hecho de tener comunidades de personas que quizás hayan pasado por lo mismo que tú para sentirte apoyada en este caso. Sí, a ver, claro que sí. O sea, hay muchas comunidades de tecnología que están por ahí, pero LGTB yo fundé una, pero todavía estamos como remontando, retomando y queremos retomarlo en algún momento porque lo dejamos un poco en stand-by y ya poco a poco, pues también por tiempos, o sea, básicamente mi compañero y yo, pues por tiempos no hemos podido retomarlo, pero ya es un espacio en el que queremos que toda la gente de la comunidad LGTB de España y Latinoamérica, pues puedan tener su espacio seguro y compartir cuentas o cualquier cosita que tengan, decir, jolín, me he sentido así, o esta ley, ¿cómo la veis? o en torno a la comunidad LGTB, pero dentro del sector tecnológico un poco. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues nada, ánimo adelante, a ver si sacáis ese tiempito necesario para que todas estas comunidades refloten y puedan ayudar a mucha gente. Pues nada, Ana, oye, muchísimas gracias por todo este conocimiento y experiencia que nos has dejado hoy y como siempre, ya sabes que estás como en casa, te invito a la próxima cuando podamos, cuando cuadre. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos. Nada, y para los demás, pues espero que os haya gustado como siempre, que hayáis tomado, como siempre digo, las mayores notas y hayáis interiorizado un poquito las experiencias de Ana y podéis haberos visto reflejados en alguna y nos vemos en la siguiente charla, dentro de nada. Así que, venga, hasta luego.